Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Dos minutos, por favor. Bueno, mi nombre es Ludi Reyes. Yo soy la coordinadora del Grupo Colombiano de Trabajo de Cáncer de Pulmón en Colombia. Yo soy instrumentadora quirúrgica con especialización en todo lo que es gerencia en salud y en gerencia de marketing. Y pues nada, queremos traerle esta hermosa experiencia para todos ustedes de lo que estamos trabajando en Colombia. Y básicamente el Grupo Colombiano es un grupo donde finalmente queremos, es un espacio para facilitar la articulación de absolutamente todos los actores del Sistema General de Seguridad Social y Salud en Colombia para unirnos en torno a todos los pacientes con cáncer de pulmón o a los posibles pacientes con cáncer de pulmón en nuestro país. Todo dentro de un pilar fundamental que es la ruta de atención integral en cáncer de pulmón, identificando como todos los puntos álgidos en los cuales es importante que cada uno de los actores dentro de nuestros roles creamos estrategias que permitan obviamente una implementación exitosa de la ruta de atención integral en el territorio nacional. ¿Quiénes estamos conformando en este momento el Grupo Colombiano de Trabajo de Cáncer de Pulmón? Somos más de 30 actores que estamos conformados entre sociedades científicas que van desde los primeros niveles de atención que arrancan los pacientes con medicina general, medicina familiar, hasta que ya se involucra todo lo que es las sociedades de medicina de oncología y la sociedad de hematología para que finalmente todos unidos a través del Grupo Colombiano podamos tener una condición mucho más rápida de entender una misión clara de poder atender a este paciente. Dentro de los otros actores que están interviniendo fuera de las sociedades científicas también están los entes gubernamentales como lo es la cuenta de alto costo que es la llamada a manejar todo el tema de los indicadores de la data en nuestro país el Instituto Nacional de Salud, el IES que es el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Tecnologías y todo lo que tiene que ver con la academia como lo es la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional agremiaciones como es Fase Colda que es la agremiación de todo lo que son los aseguradores privados la Asociación Colombiana de Hospitales y de Clínicas entre otros y claramente todo lo que es la sociedad civil donde está FIKIRIS que es nuestra fundación colombiana de enfermedades de fibrosis quística y enfermedades respiratorias, otras enfermedades respiratorias que hace parte no solamente como integrante del grupo colombiano sino también como líder y creador de este grupo y salud querida, básicamente nosotros que hemos logrado hasta el momento, es importante digamos aclarar que el grupo colombiano arrancó como una iniciativa hace un par de meses, se consolidó durante este año y en este año hemos tenido tres encuentros donde hemos estado totalmente todos los 30 actores que hemos logrado con estos tres encuentros, hemos hecho más de 60 mesas de trabajo en las cuales con cada sociedad científica se ha definido un plan estratégico según cada punto de la ruta de atención y por supuesto nace el megaproyecto con sus diferentes componentes que ahorita vamos a profundizar un poco también hemos tenido la reunión con la cuenta alto costo que les mencionaba que es la llamada a manejar todo el tema, los indicadores, la data en nuestro país específicamente en cáncer de pulmón para comenzar a mejorar todo lo que son los reportes en línea reportes inmediatos para poder entender qué está sucediendo con la patología y poder tomar acciones que sean resolutivas en ese mismo momento y el pasado 17 de noviembre que fue el día de la conmemoración de la prevención de cáncer de pulmón tuvimos un alcance espectacular, logramos impactar más casi 500 personas a través de nuestras redes sociales y más casi 160 personas conectadas en un web donde se habló de absolutamente todo a lo largo y ancho de la patología hablando de uno de los logros más importantes que hemos tenido durante estas diferentes mesas de trabajo les presentamos el megaproyecto del grupo colombiano de trabajo de cáncer de pulmón donde tiene 7 componentes el principal sí o sí siempre va a ser apoyar y tener una red de empoderamiento no solamente para nuestros pacientes sino para sus familiares consideramos que si tenemos un paciente y una familia empoderada de la patología va a ser un paciente que va a ser facilitador para su proceso de atención el otro punto en el cual estamos nosotros trabajando es en el entrenamiento de la patología y de la normatividad no solamente enfocado digamos en todos los médicos remitentes o en los médicos de los primeros niveles de atención o en la parte asistencial sino también enfocado en la parte prestacional y en la parte administrativa porque consideramos muy importante que la información esté llegando en ambas vías para que finalmente estén consolidados en un solo punto y en el tema de la normatividad porque en Colombia salen con alguna frecuencia varias normatividades y resoluciones que para nosotros consideramos importante poder hacer mucho énfasis para que se haga el deber ser y se cumpla como tal otro punto en el cual estamos trabajando y que nos sentimos muy orgullosos es trabajar en todo lo que son las campañas educativas en todo lo que es el aguardes de la patología de cáncer de pulmón a través de una estrategia digital que finalmente gracias a la pandemia todos los medios digitales han cobrado muchísima importancia y se ha vuelto un medio de comunicación de tú a tú con la población en general y nuestro objetivo que ahorita se los mostramos en detalle es lograr masificar la información para que entre más personas conozcan los signos, los síntomas y los factores de riesgo sean más personas empoderándose de su salud y tomando acción por otro lado dentro de nuestros componentes están las mesas de integración tanto en aseguradores como prestadores para que finalmente exista una comunicación fluida y evitar el fraccionamiento del servicio y que se mantenga un programa de detección temprana por otro lado dentro de los componentes que tenemos es la implementación del seguimiento de los indicadores en salud que eso nos va a ayudar a facilitar una resolución que es de la interoperabilidad que finalmente logremos que todos estemos unidos a través de un sistema de información que permita entender el tráfico de ese paciente por cada uno de los puntos de acción por otro lado tenemos el fomentar todo lo que son las unidades funcionales en cáncer de pulmón que es facilitar que todo un equipo multidisciplinario esté alrededor de ese paciente no solamente atendido por un solo especialista sino que estén absolutamente todos los especialistas facilitando en un solo momento todo su proceso diagnóstico pero también todo su proceso de prestación de servicios de salud y por ende en un solo momento lograr las autorizaciones integrales y de alguna manera también facilitar el proceso para que el paciente tenga menores tiempos en su proceso de iniciar su tratamiento pero también evitar el fraccionamiento del servicio que hoy es muy común en nuestro país y para finalizar y no menos importante es socializar y activación de las rutas de atención de cáncer de pulmón ¿por qué lo estamos dejando de último? es importante aclarar que las rutas de atención siempre están en un constante búsqueda de ajustar el deber ser y en este momento con todas las sociedades científicas estamos mirando cómo está esta ruta en este momento versus el deber ser a nivel internacional y con las buenas experiencias a nivel internacional para lograr que quede una ruta totalmente ajustada y que podamos hacer una consolidación y estamos en este proceso entonces como les mencionaba uno de nuestros componentes es el componente de la guardia de la sensibilización de la patología a la población colombiana quiero presentarles un pequeño video de lo que salió el pasado 17 de noviembre por favor me confirman si están escuchando el audio los superhéroes nos cuentan historias de la vida real hoy llega su pulmón el superhéroe que viene a despertar tu conciencia invitándote a tener buenos hábitos y un estilo de vida saludable el cáncer de pulmón no es ficción es una enfermedad de la vida real que nos está quitando muchas vidas y este 17 de noviembre es el día en el que tomamos conciencia sobre esta enfermedad que podemos prevenir o detectar de manera oportuna si quieres unirte a esta iniciativa síguenos en redes participa comparte y ayuda a su pulmón a salvar vidas su pulmón el héroe que todos llevamos dentro una iniciativa de con el apoyo de me encanta muchísimas gracias es que ese es el empoderamiento de verdad es que es la ¡Gracias!